La niña Sonia, Maritza, Concepción de María también, muy buen trabajo, mire qué bonito, bien organizado las niñas, así que ahora es la banda de paz de estos pequeños, miren, por eso, por eso tratamos la manera de venir lo más pronto posible, cuando la hora no sea muy fuerte por estos pequeños, miren, a pesar de la edad que tenemos, tan pequeños, pero ellos han hecho ese esfuerzo, ese aplauso que se escuche para los niños. La niña Sonia A estas niñas que vienen con lo que es el banderín del Centro Escolar de Ana Morós, el banner de representación. Vamos a cada uno de ustedes por habernos acompañado en lo que ha sido ese recorrido, ese desfile, así que a continuación ahí tenemos la presentación. A esta vez, a nosotros, a la semana que ha sido el banderaín del Centro Escolar de la India 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 ¡Uy! ¡Quieren que esté ahí! ¡Vamos a regalarles un fuerte aplauso, por favor, a ese pabellón nacional de los alumnos del tercer ciclo del Centro Escolar de Anáboros. ¡Cuáles son las chavales! ¡Con dudas! ¡Nuestro Salvador! ¡Centro América, unida y de interés! ¡Centro América, unida y de interés! ¡Vamos a regalarles un fuerte aplauso por esa bonita presentación de los diferentes pabellones centroamericanos! ¡Por supuesto, a cargo de los alumnos del tercer ciclo del Centro Escolar de Anáboros! También damos la bienvenida al pabellón nacional de segundo ciclo. Ahí tenemos los pequeños de segundo ciclo también con lo que son los pabellones nacionales y podemos avanzar un poquito más, por favor. Ese esfuerzo que tienen estos pequeños también. Podemos observar ese orden. También excelente vestimenta, bien bonito. Gracias por ese esfuerzo también a los padres de familia, maestros. Los pabellones nacionales de Centroamérica. La niña Elba Elizabeth también. Por ese trabajo, por esa organización, muy bonito. Vamos a tener la presentación de los alumnos del pabellón nacional de primer ciclo. Por favor, recibámoslos con un fuerte aplauso. Ahí tenemos los pequeños, miren, haciendo su presentación. Aplausos, por favor, que se escuchen. Aplausos. Ahí tenemos a los pabellones, dice, a su lugar. Aplausos, por favor. Aplausos. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a pedir por favor un fuerte aplauso por esta bonita presentación Ahí tenemos las niñas de lo que es la danza, también las catiporras Y también la banda de paz del Centro Escolar de Anáboros Y la niña Marta Yanira también de la danza Muchísimas gracias a esos maestros por ese esfuerzo También que han hecho para tener por supuesto esta bonita presentación este día Así que a continuación tenemos lo que es presentación de las catiporras del Centro Escolar de Anáboros ¡Gracias! Vamos a escuchar ese fuerte aplauso por favor para estas niñas catiporristas del Centro Escolar de Anáboros Muy bonita y excelente presentación Muchísimas gracias a ese esfuerzo a la niña Edith Villatoro, la niña Heidi Y la niña Berta Marina Pineda también Y por supuesto también ese esfuerzo de los padres de familia, de esta familia De cada una de estas niñas que están participando esta mañana ¡Gracias! 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 de paz del centro damos la presentación de la banda del centro escolar ese aplauso que se escuche ¡Gracias! ... 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